Muy buenas a todos, equipo. Somos Alex y Mario de Fórmula Sport y hoy hemos invitado a nuestro portero oficial, Juan, para enseñaros cómo hacer la picadita o el globito en fútbol. Exactamente, equipo. Hoy vamos a ver cuál es la técnica adecuada para hacer correctamente una picada o una vaselina y, por suerte, tenemos a Juan, que nos va a dar los trucos que más afectan a los porteros para que se coman este tipo de acciones técnicas. Así que, Juan, un placer tenerte aquí y muchísimas gracias. Vamos a verlo, equipo. Vamos allá. En el transcurso de un partido de fútbol es común encontrarse en situaciones en las que, después de esquivar a un defensor o recibir un pase preciso de un compañero, te ves demasiado cerca del portero para realizar un disparo convencional. Por lo tanto, te brindamos la solución a este desafío tan típico para los delanteros. Pues bueno, equipo, a la hora de definir, pues podríamos tener dos variantes a la hora de picarla. Hablaremos primeramente de cuando ya entramos en el área, ¿vale? Cuando el portero lo que suele hacer es achicarnos y cogernos el máximo espacio posible. O ya la segunda parte, que os la enseñaremos después, que será picarla ya desde fuera del área, cuando vemos que el portero está bastante fuera de los palos y es una opción interesante picarla. Pues bueno, Juan, si el atacante se encuentra aquí dentro del área, ¿qué es lo que suele hacer el portero? ¿Y cómo actúa estando ya metido en el área y tazaica la portería? Cuando un delantero entra en el área, lo que tiende a hacer el portero es achicar los espacios, ¿vale? Lo que queremos hacer es nosotros hacernos lo más grandes posibles y que la portería sea lo más pequeña posible. Para ello nos acercamos, llega un momento que nos paramos, bajamos el centro de gravedad y intentamos hacernos lo más grandes posibles cerca del balón. Vale, entonces, ¿cómo hacemos este tipo de disparo? La idea principal de este disparo es buscar la altura, como bien había explicado Juan, que es la zona donde no llega el portero. Entonces, la idea es ir a tirar. Sobre todo, es un tiro impredecible para el portero, porque la mayoría de veces no se va a esperar que hagamos una picada, una cuchara y darle bien por abajo para buscar esa parábola y aprovechar el espacio de balón, que estamos cerca del portero, entonces necesitamos levantarla lo suficiente, pero que caiga lo antes posible, porque no tiene sentido que le golpeemos hacia arriba, como si fuese un pase largo, sino lo que intentamos es, como su nombre bien dice, picarla para que suba mucho y caiga rápidamente. Claro, equipo, lo que tenemos que tener claro y ser inteligentes es que si el portero no nos achica, lo que está claro es que aquí es como dar un pase. No tenemos que complicarnos y decir, la voy a picar y meter un golazo por la escuadra, porque seguramente son una tontería. Tenemos que ser jugadores inteligentes. Vale, vamos a ver dos variantes de picada. Lo natural o lo primero que vamos a imaginar que se debe hacer cuando la picamos es que el balón me va a quedar de frente y yo tengo que exagerar el movimiento para picarla, ¿vale? Esa sería una de las variantes, pero mi favorita es que en vez de quedarme justo recto del balón, lo que hago es orientármela ligeramente hacia un lado, hacia mi pierna dominante con la que voy a hacer el golpeo y desde aquí hago el gesto, ¿vale? ¿Qué consigo con esto? Que al girar la cadera, a la vez que golpeo exageradamente, el balón, además de subir, va a bajar más violentamente, ¿vale? Esto lo vamos a ver en los ejemplos que te dejo en pantalla para que entiendas cuál es la diferencia. Pero cuando nos acercamos a la portería, como bien explicó Mario, hay diferentes posibilidades, hay acciones que son muy veloces y no vamos a tener tanta posibilidad de orientárnosla como nosotros queremos, sino que habrá que adaptarse a la situación, podernos picarla de frente, como decimos, o si hacemos un buen control, jugar con el otro tipo de golpeo. Esperamos que esta guía de cómo hacer una vaselina te sea útil en el campo y si te ha gustado, no dudes en compartirla en tus redes sociales para que tus compañeros también puedan aprender a definir cómo los mejores. No olvides que puedes aprender otro montón de habilidades relacionadas con el fútbol en el blog de Forum Sport y adquirir el mejor material deportivo en la tienda física y online. Muy buena suerte en el terreno del juego.